El trailer de Avengers Endgame trae muchas sorpresas y un nuevo héroe, un viejo conocido hace su aparición con una nueva identidad. Todos sabemos que Clint Barton ahora adopta el alias de Ronin, pero pocos conocen la historia del personaje en los cómics. En este video te diremos quién es Ronin de las páginas de Marvel. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. La primera persona en adoptar el nombre de Ronin es Maya López, quien en un principio se hacía llamar Echo. Ella es una heroína de Hell's Kitchen que tiene reflejos fotográficos. Eso quiere decir que puede copiar las habilidades de combate de sus enemigos a velocidad casi inmediata. Ella también es sorda, lo que hizo que la obligara a entrenar por años sus demás sentidos para poder agudizarlos al máximo. Como dije antes, ella es la primera persona en adoptar la identidad de Ronin. Ella es presentada y recomendada al Capitán América y se une a los nuevos Vengadores. La idea era que Daredevil se una, pero él declina la invitación y recomienda a Maya, quien mantuvo su identidad en secreto al principio y solo fue presentada como Ronin. Ella ayuda al equipo con un problema en Japón contra la organización La Mano, ya que Daredevil le brinda la información necesaria sobre ese grupo, los Yakuza y el Silver Samurai. Al estar en Japón y al ingresar a la fortaleza de los Yashida, ella descubre que La Mano y Aydra están aliados y buscan que Harada se una a ellos. Los nuevos Vengadores y Ronin frustran los planes de La Mano, pero Maya se queda en Japón para seguirles el rastro ya que hay rumores que Electra volvió de la muerte y es la líder de la organización en ese país. Lamentablemente Maya conoce su final al ser asesinada por Electra, quien estaba de vuelta y sí era líder de La Mano. Antes de morir, ella envía el traje de Ronin a Estados Unidos, específicamente a Matt Murdock, pero termina en manos de Danny Rand. El paquete tenía un duplicado del traje de Ronin y una carta donde explicaba todo lo que había estado haciendo en Japón, incluyendo su último deseo que era que Matt use el traje para vengarla. Las cosas toman un giro inesperado cuando Electra revive a Maya y la pone en contra de los nuevos Vengadores y Luke Cage. Un extraño usando el traje de Ronin está peleando junto a ellos. La batalla termina con la muerte de Electra y la revelación que se trataba de una impostora Skrull. Maya es llevada con Doctor Strange para poder deshacer los efectos de la droga de control mental. Y por último, se revela que este nuevo Ronin era Clint Barton, quien había muerto y revivido en los eventos de House of M. Luego de los eventos de Civil War, Clint es considerado para ser el nuevo Capitán América, ya que él demuestra tener las habilidades necesarias para portar el escudo. Cuando Bucky es elegido por Tony como el nuevo Cap, Clint se encuentra en desacuerdo con esta decisión. Luego de esto, forma parte de los nuevos Vengadores para rescatar a Maya López. Cuando pudieron rescatarla, Clint decide devolverle el traje de Ronin, pero ella lo rechaza y le dice que él debería seguir continuando con este alias. Clint deja de lado su traje de Hawkeye y decide seguir optando por esta nueva identidad. Ronin forma un papel importante durante la invasión secreta de Skrulls y también aparece en la historia de Dark Reign. Es recién durante la era heroica que Clint vuelve a colocarse el traje de Hawkeye, dejando el manto de Ronin a un lado. Otros personajes también han portado el alias de Ronin, como Red Guardian. Él es un héroe ruso que operaba con la KGB, un atleta olímpico a niveles extraordinarios. Él estuvo casado con Natasha Romanoff, conocida como Black Widow. Su nombre es Alexei Alanovich Shostakov. Este personaje adopta el manto de Ronin al liderar la Sociedad del Océano Oscuro en Rusia. Recluta a una joven con poderes para portar el manto de fantasma y crear varias ilusiones. También crea un ejército de soldados con trajes similares a los de Crimson Dynamo, Vostok y Perú. Otro de los tantos personajes que ha portado el alias de Ronin es Eric Brooks, mejor conocido como Blade. Al regresar a Nueva York, él se topa con la invasión de Thanos y es convencido por Mónica para que ayude a los Vengadores. Él toma un traje parecido al de Spider-Man de una tienda y sale a pelear como Spider-Hero. Él forma parte de los Mikey Avengers, pero luego de la victoria del equipo contra Thanos, decide adoptar una mejor identidad y toma el traje de Ronin al igual que el alias. Bueno gente, eso fue todo por este video. Sabemos que Hawkeye tomará el manto de Ronin debido a la muerte de su familia, pero es bueno saber un poco del personaje de los cómics de Marvel. O bueno, al menos del alias. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!